En primer lugar, saludar con mucho respeto a todos los presidentes municipales que se encuentran en esta ocasión aquí, a los señores regidores, a los diferentes componentes de los comités, a C.C.R.C.E. por supuesto. Me da mucho gusto estar aquí en el rancho de mi amigo, el ingeniero, compañero y amigo de hace mucho tiempo. Los grandes amigos, aunque no los vea uno cuando va a buscarlos, ahí están, y es el caso de Rolando. Saludar a todos los medios de comunicación, por supuesto, y a todos los aquí presentes. Pues, es un gusto estar aquí en esta hacienda que tiene tanto interés histórico esta mañana. Es bien interesante participar en el rescate histórico de nuestros pueblos, en el rescate histórico de nuestras comunidades. Agraciadamente, los que vivimos en los municipios que estamos aquí, vivimos en lugares donde cada calle, cada casa, cada templo, cada lugar tiene un pedacito de historia. Desgraciadamente, no hemos sabido, al menos en el caso de nuestro municipio de Guerrero, rescatar ese interés histórico tan importante. Para lo que ustedes quieran, para interés histórico, para desarrollo económico, para desarrollo turístico, para lo que ustedes quieran. Desgraciadamente, no lo hemos podido lograr. Sin embargo, qué bueno que estamos hoy, esta mañana, aquí, en un intento, en una estrategia por hacer. Esto es importante, es importante para el municipio de Cuauhtémoc, para el municipio de Guerrero. Yo agradezco al alcalde de Cuauhtémoc, al doctor Germán, siempre sus finezas, sus atenciones para con nosotros, siempre en la búsqueda de proyectos conjuntos. Como este que hoy iniciamos, o como este en el que hoy estamos aquí, que se inició ya con tiempo. Y como muchos otros que hemos iniciado, que vamos a seguir compartiendo, igualmente con los demás municipios. Es por eso que hoy es importante estar aquí, en un conjunto de gobiernos, de ciudadanos, de gobiernos estatales, municipales y federales, para rescatar nuestras raíces. Cuando un pueblo no tiene historia, no tiene nada. Entonces debemos cambiar esa cultura, con todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de los municipios, de darle importancia a este tipo de cosas. De darle importancia a la historia, de darle importancia a nuestros pueblos, de darle importancia a cada cosa. Ahorita me explicaba el ingeniero Alderete, de cada habitación por la que íbamos pasando. O sea, mira, aquí es la cárcel, aquí es la iglesia, aquí se hizo así. Qué bonito que él tenga ese amor por su hacienda. Qué bonito que él se haya dado al rescate de cada pedazo de madera, de cada puerta, de cada ventana, de cada adobe, de cada viga. Porque eso es lo que debemos hacer todos con nuestro municipio, con nuestro estado, con nuestro país. Muchas gracias.